Llego a Carcassonne, afiebrado, pero esa fiebre que muestra un estado celular activo, algo en mi ADN se estaba encendiendo. Todo se movía y mi personalidad y mi almita estaban expectantes a ver qué era. Me conecté a buscar información, la hacker, Gabi, parece que estaba con el día libre y no aparecía, la trataba de invocar y nada. Cuando puse a Rennes-le-Château, leí un poco de su historia. Para quienes no la saben, se dice que su cura Saunier, cuando es enviado a este lejano poblado por sus superiores al meterse tanto en temas que no debía, parece ser que encuentra, remodelando la pequeña parroquia, una serie de escritos y jeroglíficos. También se habla de un tesoro, cuestión que le dio a este párroco un lugar importante entre los portadores de legados y una buena fortuna, tal vez de aquel tesoro que acompañaba a los escritos, o los escritos sean los que se convirtieron en un tesoro. Con el dinero que surgió como manantial, de dónde, bien no se sabe, él reconstruyó la capilla, parte del pueblo, se construyó una casa donde vivía con su compañera, algo pasaba en él que no creía en el voto de celibato, y creó una torre, a la que llamó Magdalena, que como sabíamos desde Jerusalén, Migdal significa torre. Apareció también una página donde hablaba de este supuesto demonio, del que para mí, como les decía anteriormente, había una historia atrás, distinta y humana. Al leer el nombre que dé helado, lo llamaban Asmodeus, o Asmadeus. El segundo nombre de mi padre es Amadeo, lo que mis guías decían comenzaba a tener coherencia dentro de lo incoherente que sonaba. Lo que cuenta una de las leyendas es que Asmodeus se quería casar con una tal Sara, entonces hija de Raquel, y cada vez que ella contraía matrimonio, el demonio mataba al marido durante la noche de bodas. Así llegó a matar a siete hombres, impidiendo que consumen el matrimonio. Hasta que apareció otro prometido llamado Tobías. Este, ayudado por el alcángele Rafael, el médico de Dios, le enseña cómo librarse del demonio. Recoge un pez y le arranca el corazón, los riñones y el hígado. Colocándolo sobre las brasas, Asmodeus no puede soportar los vapores de acides prendidos y huye a Egipto, en donde Rafael lo encadena. Qué historia rara, ¿no? ¿De qué nos habla? Sara, como la supuesta hija entre Magdalena y Yeshúa, suena hasta Egipto por allí. Para el equipo entre mi intuición y mi percepción, acá había una historia verdadera, oculta tras un relato loco y extraño, sin duda. En el Talmud, Asmodeus no parece ser una criatura tan maligna como en los otros libros, sino que relata historias sobre su trato con el rey Salomón. Cuenta la historia que Salomón llegó a atrapar al demonio y lo obligó a construir el templo de Jerusalén. Un dato interesante. Otra leyenda dice que Asmodeus y Salomón se cambiaron el uno por el otro durante varios años. También este demonio es presentado como el rey de todos los demonios. Similar al concepto cristiano de Satán y como amante de Lilith después de que abandonara a Adán. Ajá, la historia que se trae entre manos. Asmodeus y Samael, el veneno de Dios, son uno de los nombres que se le da a Lucifer tras tentar a Eva con el fruto de uno de los árboles prohibidos. El del conocimiento del bien y del mal o el del conocimiento de todo. Tras su caída se emparejó con Lilith, la primera mujer de Adán, y con ella engendró miles de demonios. En ocasiones se le atribuye a Asmodeus la paternidad del mago Merlín. Y aquí hago un parate. No sé cómo se dice fuera de Argentina. Calculo que es algo como freno el carro aquí. ¿Recuerdan que para la religión en muchos casos, más la católica, todo lo que no es santo y cristiano como ellos quieren es demoníaco, infernal y merece la pena eterna? Entonces, ahora les pregunto a ustedes y a mí, ¿qué piensan de toda esta historia? ¿Se quedan con el miedo de que intenta dar o pueden ver detrás de los personajes? Cuando comencé a leer sobre todo esto, necesitaba saber más, pero no aparecía nada. Hasta que por esos errores que uno tiene de mal escribir en Google, me aparece Asmodea Goya. Entonces entro y veo el cuadro de este famoso pintor. Otra vez me tomo el escalofrío de la Kundalini. El día anterior había visto una montaña antes de llegar a Rennes-le-Chateau con una forma extraña. En la punta parecía tener una construcción, lo que confirmé erróneo porque al acercar el zoom de la cámara vi que eran solo rocas. Pero esa forma, algún interés o recuerdo despertaba en mí. Cuando veo los detalles de la pintura, son realmente interesantes como ven. O este hombre Goya sabía lo que pintaba o es canalizado totalmente. Pues es curioso como quiere destacar la capa roja y la pluma del soldado. Pero también la mano, señalando, es muy fuerte y determinante. Enseguida me planteé conseguir la ubicación de este lugar. Mi amigo Alcho, que me ayuda desde siempre, desde Rosario, Argentina, me dijo ¿Te fijaste que la mujer parece que llevara algo abajo de la capa? ¿Será un niño? Otra vez, cientos de interrogantes, con ese llamado a entender, se hacían presentes. Días anteriores, la hacker me había dicho que si estaba en el sur de Francia sería bueno que pase por un castillo. Al que le respondí que no sabía porque mi camino era otro. Cuando encuentro una serie de castillos en internet, veo que este, que ella me había nombrado, aparece como importante. Y cuando ve una foto, la foto era demasiado parecida a la montaña del cuadro. La única diferencia era que no tenía esa terraza más clara que el cuadro mostraba, y que parecía más etérica que física. Sentí una conexión importante aquí. Este lugar se llamaba Castillo de Montsegur. Y ya se había convertido en un paso obligado al que tenía que ir. Cuando leo la breve descripción, decía que un erudito nazi afirmaba que este lugar era el Monsalv de Parsifal, y que allí estaba el Santo Grial. Tal vez para ustedes no sea un detalle importante lo del nazi, me refiero, pero a mí me heló la piel nuevamente. Les contaré que antes de encarnar, mi espíritu no tenía experiencias directas en la tierra. Siempre fui energía. Entonces tengo acuerdos con vidas pasadas de otros seres encarnados, en donde accedo a su información, las tomo como mías, y a cambio, tengo que resolver algo de su estado kármico. Es como quien diría un préstamo devolver con intereses. Muchos de ustedes tal vez lo han hecho. Una de esas vidas que tengo prestadas es de un hombre, que durante la época nazi fue contratado a trabajar con ellos, en su ministerio de ocultismo. Este hombre al que podríamos llamar Otto ficticiamente, era un conectado. Por eso lo habían elegido, podía ver más allá de las realidades que todos ven. Y ellos lo querían para hallar respuestas a grandes interrogantes que les podrían dar un enorme poder. Él trabajó para ellos durante un buen tiempo. Lo mandaron junto a soldados a hacer investigaciones, a explorar. El mí está el recuerdo de grandes tormentas de nieve en algunos de los polos, creo que en el norte, no es claro aún, pero explorando las puertas de Agartha, es seguro. En el mí hay imágenes hablando con Himmler, jefe de la CCS, uno de los hombres más oscuros de la historia contemporánea, en donde de dos ocasiones nos reunimos con el Führer, es decir, con Hitler. Pero todo es borroso. Cuando este ser comienza a ver lo que los nazis hacían con las personas en sus campos de concentración, hay algo que lo mueve mucho, entonces decide terminar con su trabajo e irse. En cuanto da a entender la decisión a sus superiores, lo llevan a un descampado, hacía frío y había nevado mucho, lo hacen arrodillar y el arma helada en su nuca se dispara. Este hombre tenía muchos secretos y era una amenaza dejarlo libre. ¿Ahora entienden por qué me llamó la atención ese detalle? Otto viajó por todo el mundo en busca de los grandes secretos de la historia. En el ADN que porto están esos saberes. Definitivamente tenía que ir a Monsegur, si el erudito nazi era nuestro personaje, lo tendríamos que descubrir. En la misma web encontré otros dos que rodeaban a este, entre las descripciones. Perepertus y Puybert. Eran dos muy parecidos a los que estaban en la pintura de la capilla, a los lados de Cristo. Entonces me pregunté si debía ir. Enseguida sentí que estar en uno de ellos solo traería confusión. Perepertus dará confusión. Sonaba dentro mío. Seguí mirando la página web y prestando atención, me di cuenta de una cosa más. El castillo que allí llamaban Keribús, era el que en auto quería llegar y no podía. Una vez más, todo estaba cerrando a la perfección. Las sincronicidades confirmaban los llamados del corazón. Uno muchas veces piensa si es correcto lo que siente desde lo más profundo. Y ahí está el tema. Pensando, mentalizamos. ¿Qué me esperaría el día siguiente? Entre la fiebre y el cansancio, lo deje a la buena del universo. Pues que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!